Presidente Bukele apoya causa humanitaria con fondos personales. Durante una llamada por TikTok, el presidente Nayib Bukele aseguró que donaría dos bitcoins de su propio dinero para apoyar a Sinfujiyama, quien está recaudando fondos con una travesía de 3.000 kilómetros. Esta donación contribuirá a la construcción de 10 centros educativos para niños en Honduras. Bienvenidos a todos, esto es Centroamérica TV. Una vez más te traemos toda la información sobre lo que ocurre en El Salvador. Desde ya, gracias por estar mirando nuestros videos. Con esfuerzo y dedicación, nos encargamos de traerte los mejores videos. No olvides darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún nuevo video. Sinfujiyama, filántropo japonés que recorre 3.000 kilómetros desde México hasta Honduras, recibió una significativa donación por parte del presidente Nayib Bukele durante su paso por El Salvador. Es el corazón, y no solo el corazón tuyo, que es inmenso, sino que une el corazón de muchísima gente también. Así que, Siente, verdad, para mí es un honor tenerte en El Salvador. Has traído tu luz a nuestro país y, bueno, te agradezco muchísimo por eso. Presidente Bukele, yo casi no hice este reto, casi no lo hice por miedo, tenía muchas dudas, pero todas las noches miraba sus videos, todo lo que usted estaba haciendo. Usted me dio la valentía de intentar, y aquí llegamos, casi 3.000 kilómetros. Gracias, usted me inspiró para llegar hasta aquí. Presidente Bukele, gracias por todo. El presidente Bukele, en un gesto de apoyo a la causa, le entregó dos bitcoins de su billetera personal, una suma equivalente a más de 130.000 dólares, que será destinada a la construcción de 10 escuelas en Honduras. Fujiyama, conocido por sus esfuerzos humanitarios, está llevando a cabo este ambicioso desafío no solo como una prueba de resistencia física, sino con el propósito de recaudar fondos para ofrecer educación a niños en comunidades rurales hondureñas. La donación del presidente Bukele representa un importante aporte en esta misión, y Fujiyama no dudó en elogiar tanto la generosidad como los avances en seguridad en El Salvador, los cuales le han permitido avanzar con tranquilidad en su recorrido. El presidente Bukele ha demostrado su compromiso con la región, no solo a través de sus políticas de seguridad, sino también con este apoyo directo a mi causa, comentó Fujiyama durante su paso por el país. Esta donación refuerza el perfil solidario del mandatario salvadoreño, quien ha sido un promotor activo de iniciativas que trascienden fronteras. El filántropo continúa su travesía hacia Honduras con renovado entusiasmo, confiando en que el apoyo de personas e instituciones comprometidas, como el presidente Bukele, lo acercará a su objetivo de construir las escuelas necesarias para brindar una educación digna a cientos de niños. Bukele es conocido mundialmente por combatir a las pandillas, por disminuir la violencia, y por cómo se enfrenta a cualquiera por defender a su pueblo. Eso ha llamado la atención de muchas celebridades y famosos de Hollywood. Les ha sorprendido la manera en cómo gobierna su país. Si te está gustando este video dale me gusta, ahora sí, continuamos. Un gran abrazo para ti, un gran abrazo para toda la gente que está contigo ahí. Tú eres una gran persona, de verdad, inspiras a mucha gente, no solo en Honduras, sino en todos los países de los que has tocado, incluyendo el nuestro. Así que te recibimos con todo nuestro corazón. Has inspirado a mucha gente y la verdad para nosotros ya quisiéramos tener un millón en Honduras, un millón en El Salvador, un millón en Guatemala, un millón en México. Ya me imagino estos países serían potencias mundiales si tuviéramos muchísimos jóvenes como tú y estoy seguro que van a haber muchos que se van a ir inspirando por verte, por tu trabajo, que yo sé que ya llevas mucho tiempo trabajando en causas humanitarias. La gente, la gente te reconoce por eso. Yo he recibido, no sé, miles de mensajes de todo tipo de personas, hondureños, salvadoreños incluso. Bueno, hubo una salvadoreña que te dio una camiseta mía en la, en la, que hizo un video ella, una, incluso dijo en el video que ella tenía, que ella no sabía si íbamos a acordarnos de ella, Jelly Rivera, y ella te dio la, te dio la camiseta y todo. Creo que inspiras a mucha gente, obviamente, de nuestra edad mayor, pero incluso mucha gente joven, sobre todo, y la gente está feliz de ver cómo las cosas se pueden cambiar. Generalmente esperamos que sean los gobiernos los que hagan las cosas y está bien, así debe de ser, para eso se pagan impuestos. Entonces, pero, pero, pero también el cambio puede venir, puede venir de nosotros mismos y lo que estás haciendo tú, eso vale muchísimo más, primero por los fondos que vas a conseguir, pero vale muchísimo más que eso, porque es del corazón y no solo el corazón tuyo, que es inmenso, sino que une el corazón de muchísima gente también. Así que, gente, verdad, para mí es un honor tenerte en El Salvador, has traído tu luz a nuestro país, y bueno, te agradezco muchísimo por eso. Presidente Bukele, yo casi no hice este reto, casi no lo hice por miedo, tenía muchas dudas, pero todas las noches miraba sus videos, todo lo que usted estaba haciendo, usted me dio la valentía de intentar, y aquí llegamos, casi 3.000 kilómetros, gracias, usted me inspiró para llegar hasta aquí. Presidente Bukele, gracias por todo, eres un héroe, gracias. Team. ¡Gracias, presidente! Team. ¡Vamos, la chica! ¡Vamos, la chica! ¡Vamos, la chica! Team, ¿puedo decir? Team. ¡Escuchamos, escuchamos, escuchamos! ¡Escuchamos, escuchamos! Tú decís que yo te inspiré y te agradezco, pero tú también me inspirás a mí, porque, bueno, yo creo que pudiera correr media. He corrido a 70 maratones, es el equivalente a 70 maratones, es algo impresionante, creo que pocos seres humanos pueden lograrlo, y lo has hecho pues con la fuerza de tu cuerpo, pero sobre todo estoy seguro con la fuerza de tu convicción, y con el amor y el cariño que tienes para la gente, y para ayudar al prójimo. Y yo quiero ayudar a tu causa también, obviamente, mi responsabilidad principal son los salvadoreños, y no puedo agarrar dinero público y entregártelo, pero sí puedo de mi dinero personal. Así que estoy seguro que puedo ayudarte a cumplir tu meta, y aunque ya veo que ya casi lo lograste, pero bueno, las metas siempre se pueden ir subiendo para ir ayudando a más gente. Así que, quiero darte dos bitcoins para tu causa. Gracias. Esas son, es de mi billetera personal, ahí por supuesto no son fondos públicos, es dinero mío propio, que quiero ayudar, así como te ha ayudado mucha gente, yo he visto, cuando entraste a El Salvador, vi que salvadoreños llegaban y te daban aportes así, personas que probablemente tengan escasos recursos, otras personas más, vi empresas, que también empresas privadas que te han apoyado, y que quieren seguir apoyando tu causa, gente que te dan donativos, incluso aquí en TikTok. Es decir, todos se quieren sumar, y pues yo también me quiero sumar con dos bitcoins, para tu causa, Shin. Gracias. ¡Gracias! Usted ha enseñado a muchas personas que no existe un sueño demasiado grande. Muchas gracias, presidente Bukele. ¡Gracias! Abrazo Shin, sigan adelante, sigan adelante, nos vemos pronto, abrazo. ¡Bravo Shin! ¡Sí se pula! ¡Sí se pula! ¡Sí se pula! Gracias por quedarte hasta el final, déjanos saber en los comentarios tu opinión. Por aquí, estamos muy contentos por estar llegando a los 100.000 suscriptores. Eso nos motiva a esforzarnos por seguir trayéndote la mejor información. ¡Hasta luego!